Muy bien, comenzando este curso vamos a descargar en iScripts el plugin Easy & Wish. Nos iremos en crear una nueva cuenta, llenaremos nuestros nombres aquí en estos espacios en blanco y luego nuestro correo electrónico. Estas opciones pueden marcarlas si quieren suscribirse y recibir correos. Debajo pondrán la contraseña que van a utilizar para ingresar al sitio web y damos un check para validar la opción del CAPTCHA que utiliza el sitio web. Ponemos en enviar, listo. Ahora aquí nos indica que debemos confirmar el registro de la cuenta y esto es requerido para poder descargarlos. Nos han enviado un correo electrónico y aquí lo podemos encontrar. Voy a darle un clic y dentro de este mensaje veremos que está el sitio o enlace para confirmar nuestra cuenta. Voy a abrirlo y veremos que automáticamente todo va a estar listo para que podamos descargar. Si quieren pueden agregar más datos a su información, pero yo solamente quiero descargar por ahora el Easy & Wish para que ustedes puedan aprender. Aquí en el buscador vamos a escribir Easy, damos un clic para buscar el plugin y aquí podemos encontrarlo, Easy & Wish. Simplemente vamos a darle un clic en el título para abrirlo y listo. Aquí ya podemos descargar este plugin. Lo interesante es que nosotros podemos colocar el precio que consideremos conveniente. Este es un plugin muy útil. El precio puesto aquí es como una sugerencia. Le damos un clic y para este ejemplo colocaré 5 dólares para descargarlo. Lo agregaremos a la cajita de compras y damos otro clic para que podamos terminar el pago y poder descargar nuestro plugin. Aquí podemos ver ya cuánto va a cobrar. Procederemos con el pago. En este caso voy a utilizar mi cuenta de PayPal. Aquí nosotros podemos llenar nuestra información y después le daremos un clic en continuar. Aquí aparecerá para llenar mis datos de pago. Como les mencioné, utilizaré mi cuenta de PayPal. Así que le voy a dar en continuar y ahora voy a tener que abrir mi cuenta de pago. Continuamos. Aquí llenamos la información y le damos en continuar nuevamente para procesar nuestro pago. Terminamos la orden, damos un clic y ahora ya nos aparece el poder descargar la factura de nuestra compra. Y está totalmente listo para que podamos descargar el plugin. Le damos un clic a nuestro nombre en la parte superior para que podamos buscar nuestras descargas y licencias. Le damos otro clic aquí y veremos dentro que tenemos ya el Easy and Whiz. En la parte derecha nos menciona descargar. Damos un clic. Nos sale este cuadro y podremos ver que tenemos la versión del 2017. Damos un último clic para descargar nuestro archivo y después podemos cerrar este cuadro. Es muy fácil y práctico. Ahora vamos a aprender cómo instalamos este plugin. Muy bien, ya que tenemos descargado este plugin, vamos a instalarlo. Teniendo cerrado el After Effects, en este archivo damos clic derecho y lo extraemos en una carpeta. Aquí tenemos Easy and Whiz, le damos doble clic y encontramos los siguientes archivos. Aquí el creador del plugin nos ha dejado un tutorial y nosotros tenemos que agregar este archivo Easy and Whiz y esta carpeta Easy Expressions dentro del script Upanels que está dentro de After Effects. Si tú utilizas Mac, puedes encontrar en este tutorial que vemos aquí el PDF, donde lo vas a poner y en Windows también. Como yo estoy utilizando este sistema operativo, pues voy a copiar estos dos archivos y me iré en equipo. En el disco C, archivos de programa, buscaré en Adobe el After Effects 2017. Carpeta Supports Files, buscaremos en Scripts. Aquí está la carpeta Scripts Upanels. Yo eliminé el plugin para que pueda hacer este ejemplo. Le doy Control V, ponemos en Continuar y ya tenemos aquí copiado estos dos archivos. Ahora podremos abrir el After Effects y veremos que ya lo utilizaremos como una ventana flotante. Haremos lo siguiente. En Windows, buscaremos al final Easy and Whiz. Le damos un clic y presionando en el título de este plugin lo arrastraremos justo en la parte inferior hasta que nos aparezca de este color. Soltamos y vemos como ahora ya está en nuestra mesa de trabajo listo para que podamos nosotros utilizarlo de manera muy fácil y práctica. Ustedes incluso pueden guardarlo. En este caso voy a dar clic derecho. Guardaré mi espacio de trabajo para que siempre me aparezca Easy and Whiz. Muy bien, ya que tenemos instalado el plugin, podemos utilizarlo. Recuerden que al ser una ventana flotante, podemos ponerla en cualquier parte. Por ejemplo, voy a dar un clic y lo arrastraré para colocarlo debajo de la ventana proyecto. Suelto y lo vemos ahora que está en este lugar. Para poder utilizar Easy and Whiz necesitamos Keyframes. Ya sea en la posición, escala o en cualquier otro valor para imágenes, capas de forma o hasta trazos. A todo tipo de Keyframes nosotros vamos a poder aplicar estos efectos. En este caso he puesto dos Keyframes a cada uno de estos cuadrados en la posición. Yo les di clic derecho, asistente de fotograma, Easy and Whiz. Y si se dan cuenta al previsualizar el cuadro número uno, voy a cambiarle de color, le pondré así. Vemos que tiene un tipo de animación diferente. ¿Por qué? Esto es porque yo en el editor de gráficos he modificado la curva para que tenga velocidad en la parte de en medio. Aún no he aplicado ningún efecto del Easy and Whiz. Quiero que se fijen que al nosotros aplicar una expresión de Easy and Whiz, el editor de gráficos ya no va a tener ningún valor. Porque va a obedecer al efecto que se va a aplicar. Así que no importa si yo he modificado esta curva. Porque al aplicar Easy and Whiz ya no va a servir. ¿Me entienden? Por ejemplo, voy a seleccionar la posición en número uno y buscaré el Easing de rebote, Bones. Y lo voy a aplicar en el final para que rebote. Aplicamos. Y vemos que ahora aparecen los valores de color rojo. Como les menciono, ya no va a obedecer esta modificación de la curva. Sino que va a obedecer, si le damos un clic en este triángulo, esta expresión que se ha colocado. Este plugin lo que contiene son expresiones de animación guardados como ficheros. Los cuales los podemos implementar con un simple clic dentro de los valores que estamos animando. Vamos a previsualizar y vemos como ahora rebota. Ahora, para que vean más claro, por más que yo modifique aquí, no va a pasar absolutamente nada. Va a seguir la misma animación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le doy en Int más Out? Quiero volver a aplicarlo modificando. No necesito borrar esta expresión. Simplemente selecciono en posición. Lo doy a aplicar. Y vemos como ahora aquí ha cambiado Int más Out. Y el texto también ha cambiado. Previsualizamos y vemos como tiene un rebote en la parte inicial. Y luego también en la parte inferior. Si yo quiero regresar al Out, simplemente lo selecciono. Selecciono la posición. Lo aplicamos. Y listo. Nuevamente estamos de esta manera. Podemos ver que hay diferentes tipos de E-Sync. Expo. Vemos que va a ser veloz. Y está en el Out. Si nosotros le damos InMatch Out, va a ser un poco lento al inicio, luego rápido. Y al final un poco lento. Aplicamos. Se dan cuenta. Podemos ver también que tenemos Elastic. Aplicamos. Y vamos a previsualizar. En Elastic, por ejemplo, si yo lo llevo este último Keyframe hasta el segundo 3. Vamos a previsualizar. Vemos como queda como un efecto elástico, ¿verdad? También podemos ver aquí los demás efectos de Back. Si lo aplicamos en Out, vemos como al final va a ir un poco más adelante y va a regresar. Y si lo aplicamos en InMatch Out, vamos a aplicar. Vemos que aquí no vemos nada de la expresión porque está minimizado. Voy a darle clic. Y aquí lo vemos. Está en Out Back. Si le doy InMatch Out, aplicar, vemos como ya se modificó automáticamente. Y al inicio va, como estamos en Int, se va hacia atrás. Y luego al final hacia adelante y regresa. Podemos verlo de esa manera. También podemos ver aquí en el cuadro número 3. Tenemos esta pequeña animación. Si seleccionamos en Posición. Y podemos ver que también en Easing nos da para combinar. Por ejemplo, nos muestra elástico en salida y en el inicio que sea un Back. Así que aplicamos. Vamos a ver cómo se ve. Se ve algo extraño, ¿verdad? Buscamos otro. Bones Out, Expoin. A ver. Como que chocara y rebotara. ¿Verdad? Y esto lo podemos utilizar dentro de nuestras animaciones. Ahora, una desventaja que podemos ver en Easy and Wish es que yo ya no puedo colocar aquí otra expresión. Por ejemplo, si yo quiero hacer un Wiggle, por más que yo lo ponga aquí, no va a pasar nada. Solo obedecerá la expresión que tiene Easy and Wish. Pero les daré una posible solución con este problema de las expresiones. Por ejemplo, aquí tengo dos cuadrados que están animados en la posición. Al de abajo, en la posición, voy a ponerle un Expo para que veamos. Ahí está rápido. Y al segundo, quiero ponerle una expresión. Presionaré Alt, Click. Escribiré Wiggle. Aquí pondré 35,3. Y veremos lo siguiente. Este cuadrado está como que tiembla. Y el otro está rápido. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo este Wiggle? Voy a presionar Control-C para copiar esta expresión. Y lo pondré aquí en el Easy and Wish. Justo en la parte final, después de la expresión que ha puesto el Plugin. Control-V. Y veremos que ahora, ambos tienen la misma animación. Y el Easy and Wish ya no tiene utilidad. Entonces, tenemos un problema, como les mencioné. La desventaja es que no podemos combinar las expresiones. Vamos a suprimir este superior. Y borraremos, seleccionando Control-X, el Wiggle. Ahora, nuevamente regresó la animación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a minimizar aquí. Y daré clic derecho, nuevo objeto nulo. Y pondré de nombre Square Wiggle. Quitaré el ojito. Miré en la posición. Presionaré Alt, clic. Y aquí voy a poner la expresión de Wiggle. Lo he copiado. Y ahora voy a anclar este cuadrado al objeto nulo. Y ahora veremos que ya tenemos combinados ambas expresiones de manera muy fácil y sencilla. Otra dificultad también es que si yo aplico a la posición, esta expresión del Easy and Wish va a afectar a todos los fotogramas clave que hay dentro de este valor de posición. Por ejemplo, voy a borrar esto y supongamos lo siguiente. Este cuadro está aquí. Aquí colocaré otro keyframe. Y al final haré de esta manera. Si previsualizamos, en este caso está normal porque no he aplicado ningún Easy and Wish. Voy a modificar esta curva. Ahí más o menos. Y ahora yo quiero que, por ejemplo, aquí, en esta parte vaya rápido. Y luego quiero que rebote. Entonces va a haber un problema porque para que vaya rápido necesito poner un Expo. Aplicamos. Pero veremos que se aplica a todos los keyframes. Y yo ya no puedo ponerle aquí un rebote Bones. Porque si yo le doy un Bones, aplicar, veremos que todos van a tener el mismo efecto. Me dejo entender, ¿no? Y entonces, tal vez, algo que podemos hacer es lo siguiente. Si ponemos Expo, aplicamos. Justo aquí voy a dar Control Shift D. Para cortar, presiono la tecla U. Y aquí podemos ver los keyframes. Y ahora aquí, en la posición, voy a aplicarle Easy Bones para hacer el rebote. En el tipo que sea en Oat, para que solo aplique a la parte final. Damos a aplicar y vemos lo siguiente. Vemos rápido Expo y luego un Bones. Se dan cuenta. Tal vez es una desventaja. Pero podemos cortar y fácilmente combinar dos efectos del Easy and Whist en una capa. Recordemos que el Easy and Whist se puede aplicar a cualquier tipo de valor con tal que tenga algún keyframe. Por ejemplo, tengo aquí un elipse animado en la escala. Voy a seleccionar en su escala. Me iré en el E-Sync Back. En el tipo Oat. Aplicamos. Y al previsualizar vemos como aquí aumenta y luego regresa a su tamaño original de acuerdo a este keyframe. Y aquí tengo la animación de una línea en su trimpad. Presionamos la tecla U. Le he añadido la animación trimpad y le he dado este efecto. Si seleccionamos Start y End, pondremos aquí en Quad, en tipo Oat, aplicamos, previsualizamos. Muy bien. Es muy fácil y práctico. Los ejemplos que les puse al principio son en la posición. Pero recuerden que en cualquier valor podemos agregar y aplicar estas expresiones del Easy and Whist. Muy bien. Si ustedes quieren ver cómo se utiliza Easy and Whist en un proyecto, revisen en un tutorial que es llamado Flat Logo Rebuild, donde yo utilizo este plugin para ese proyecto. Si ustedes quieren borrar algún efecto de Easy and Whist, simplemente le dan clic en la expresión y lo borran. Si no les aparece es porque está minimizado. Le dan clic en el triángulo y lo borran. Y ahora podemos ver que la animación está normal. Muchas gracias. Los veo en los próximos tutoriales. ¡Gracias! 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 Gracias.